Hola, hola. ¿Cómo estás? Andrea, Andy, Daniela, David, Daira, Diego, Fabiano, Francis, Jennifer, Jonathan, Jordan, Jordi, Jorge, Junior, Josti, Matías, Nayeli, Oliver, Pablo, Fernando, Neider, Sebastián y el gran equipo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto, un gusto. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están me escuchando? ¿Me oyen? Hola, hola. Por firme, por favor. Sí, profesor. Genial, licenciado, genial. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a iniciar este hermoso momento, este hermoso momento. Muy bien, joven, muy bien. Vamos a iniciar, jóvenes. Hoy, 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 hoy. Muy bien, joven. A ver. Nueva narrativa hispanoamericana, la nueva narrativa hispanoamericana. Vamos a hablar de la nueva, 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 nueva narrativa hispanoamericana. Cuando hablamos de la nueva narrativa hispanoamericana, mis estimados, mis estimadas, hablamos justamente del realismo mágico, lo real maravilloso, dentro de los cuales, pues, también tenemos que hablar del boom latinoamericano, del boom latinoamericano, o algunos lo consideran como boom hispanoamericano, aunque hay una pequeña diferencia de Latinoamérica con hispanoamérica. ¿Cuál es la pequeña diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre hispanoamérica y latinoamérica, o es igual? ¿Qué es la forma, jóvenes? ¿Es igual o no? ¿Quién me puede decir cuál es la misma? ¿Quién te dice cómo? ¿Quién te dice cuál es la misma? ¿Quién te dice cuál es la misma? ¿Quién te dice cuál es la misma? Profesor, no se le escucha Se le escucha abajo ¿Sí? A ver, a ver Ahora, ahora Hola Yo ahora sí un poco mejor Ok Escucho, voy a, escucho, voy a Allá Profesor Rafael Apague su micro, profe Ahí Podemos hacer esto aquí Podemos hacer esto aquí Podemos hacer esto aquí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Parece que no me escuchan, no me escuchan, no me escuchan No me escuchan Muy bien jóvenes Vamos a iniciar ¿De acuerdo? Vamos a iniciar Vamos a iniciar Ya Regresamos Nueva narrativa hispanoamericana Ya hace un momento estábamos hablando Justamente de esta nueva tendencia Aquí en hispanoamérica Señores, ahora vamos a hacer material de exportación Ya no tan solamente importación Exportación ¿Y qué quiere decir con exportación? ¿Qué quiere decir material de exportación? Quiere decir que nuestros escritores Cuando hablamos de nuestros escritores Estamos hablando también de sus obras Por supuesto Van a ser ¿No? Tomados En cuenta Con Con gran consideración En el extranjero ¿No? En el extranjero Y para ello también pues De cierto modo Vamos a tener una gran influencia ¿De qué? Del vanguardismo ¿Ya? Vamos a tener gran influencia Del vanguardismo Acuérdete bien que el vanguardismo surge A principios del siglo XX ¿Ya? A principios del siglo XX surge el vanguardismo Ahora Aquí tenemos algunas características básicas Como dice Multiplicidad de voces o puntos de vista Súpera el narrador omnisciano Multiplicidad de voces Es una forma como está compuesta Dicha obra ¿No? En cuanto pues a los personajes De cómo se expresan uno y otro Y aún hasta también El empleo del monólogo interior De cada personaje Cuando habla consigo mismo Cuando trata de encontrar respuestas Acá Más que nada Encontramos técnicas narrativas ¿Ya? Esto se llama técnicas narrativas Por ejemplo Tenemos la caja china Del flashback Quizás aquí No lo han tomado en cuenta Pero ¿Ya? El flashback La caja china Caja china Flashback No lo han tomado en cuenta No lo han tomado en cuenta a Gabriel García Márquez más conocido como Gabo o Gabito para los amigos cercanos Gabito donde nació en Aracataca ¿de dónde? de Colombia de Colombia ahora Gabo efectivamente junto a Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, son los máximos exponentes del boom latinoamericano del boom latinoamericano, a propósito no me respondieron, no me respondieron ¿cuál es la diferencia entre latinoamérica con latinoamérica? a ver aportes aportes aportes, mis estimados aportes aportes a ver por ahí por el chat por el chat interactivo me están escribiendo los dios son los países americanos y hablan español ya, hispanamericano ¿y latinoamericano? y latinoamericano ¿los latinoamericanos no hablan español o cómo? fíjense mis estimados latinoamérica latinoamericanos son países de América que tienen un idioma oficial derivado de latín de latín ¿ya? claro muy bien muy bien Leonardo muy bien sí, efectivamente así como dice su compañero Leonardo y también Daniela ¿no? está muy bien ¿ah? ya mira hispanoamérica hispanoamérica ya hispanoamérica lógico son aquellos que países que se habitan en América y que hablan el idioma español y latinoamérica son aquellos países países que están ubicados en América y hablan un idioma oficial que es derivado del latín es por eso que cuando hablamos de latinoamérica ahí consideramos a Brasil pero si hablamos de hispanoamérica no consideramos a Brasil porque Brasil es el idioma oficial es portugués ¿no? el portugués ¿de acuerdo? muy bien ahí está la gran diferencia continuamos estamos con Gabo con Gabriel García Márquez máximo exponente del boom latinoamericano junto a Mario Vargas Llosa Julio Portaza y Carlos Puente ya son los máximos exponentes dentro de los cuales pues Gabo ¿ya? Gabo sobresale justamente por sus famosas novelas ¿ya? quizá la novela más resaltante más sobresaliente su obra cumbre es Cien Años de Soledad ¿no? considerado por grandes ¿no? literatos analistas ¿no? de literatura pero para el propio Gabo Gabriel García Márquez para él ¿no? no es Cien Años de Soledad su obra más quizás más querida sino es el amor en tiempos del cólera en lo personal Gabo no sé si estaba haciendo Cherry a su a su película ¿no? porque el amor en el tiempo de cólera fue llevada al cine ¿no? pero él dijo pues que la obra quizás más preciada que tenía era El Amor en el tiempo del cólera pero para el mundo es Cien Años de Soledad ¿no? Cien Años de Soledad y justamente aquí pues se hace un análisis un análisis de dicha obra de Cien Años de Soledad ¿cuál es el tema? La Soledad la Soledad ¿no? la historia justamente de la familia Buendía y de la fundación de un pueblo un pueblo llamado Macondo el pueblo se llama Macondo es más este pueblo fue creado ¿no? fue creado justamente por Gabo Macondo a ver narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la trayectoria del pueblo de Macondo de su fundación hasta la de los primos lógico bueno aquí José Arcadio Buendía que es el patriarca ya bueno estaba enamorado pues se casa con su prima con Úrsula Iguarán se casan ya están juntos pero ¿qué sucedía? ellos bueno para ese entonces no solamente para ellos sino para toda la comunidad había pues una costumbre ¿no? de que si alguien se metía con un familiar íntimamente y tenían un hijo el hijo le nacería con cola de cerdo por lo cual José Arcadio Buendía con Úrsula Iguarán por más que se llamaban no habían no habían tenido intimidad como se dice no habían consolidado el matrimonio ¿ya? no habían consolidado el matrimonio y entonces ellos vivían así sin hijos ¿qué sucedía? esto no había quedado entre ellos sino que el pueblo lo sabía el pueblo lo sabía un día José Arcadio Buendía estaba estaba teniendo una pelea de gallos con su vecino y el gallo de José Arcadio gana pues gana y el vecino de Picón ¿ya? de Picón le dice al menos tu gallo pues es más hombre que tú no macho porque todo el mundo sabe pues que tú todavía no has tenido nada con tu mujer bueno este José Arcadio Buendía pues ante tal ofensa imagínate que llega a asesinar a asesinar al faltoso al irrespetuoso y va a donde su mujer a Bustuliguerán pues y bueno tienen intimidad ¿ya? ahora José Arcadio y Bustuliguerán tienen que huir ¿por qué? porque el espíritu ¿no? le empezó a perseguir ¿verdad? a José Arcadio Buendía y se van lejos ¿no? se van muy lejos se van muy lejos y así se van se introducen en medio de la selva ¿no? y ahí ¿no? o sea llegan hasta un lugar donde ya pues ya es un lugar nuevo ya nadie le conocía y ahí fundan un pueblo que él lo se lleva a llamar Cómbico y ahí justamente va a tener el Julio Guaranijo van a venir ahí los descendientes y ahí se va a armar pues ¿no? este todo todo un siglo ¿no? de de descendientes ¿verdad? dentro de los cuales pues cada uno va a tener diferentes historias ¿no? y ahí va a tener uno de sus hijos del coronel Aureliano Buendía a otros José Arcadio II Buendía ¿no? viene así ¿no? o sea los nombres son casi parecidos entonces es por eso que una de las recomendaciones para leer dicha obra tienes que leer con un bueno con un guía o un o un mapa ¿no? de generaciones ¿no? para poder entender al cien por ciento de lo que se está de lo que se está leyendo ahora hay muchos hechos muchos acontecimientos muchos personajes dentro de los cuales van a tener bastante protagonismo ¿no? ahí bueno también aparece Remedios Remedios la Bella ¿no? que hace referencia justamente a a la Virgen María por ejemplo ¿no? con un tipo de ascensión así como bíblica prácticamente ¿no? asciende a los cielos ¿no? asciende también bueno hay la la visita también de Melquiades ¿no? Melquiades es un gitano ¿no? va a aquellos que va llega al pueblo pero es aquel que trae como diría la innovación la tecnología ¿no? que que se está dando en diferentes partes del mundo recuerden que el pueblo de Macondo es un pueblo pues aislado ¿no? pueblo aislado un pueblo en la cual no digamos difícil difícil de que alguien llegue ahí solamente llega Melquiades ¿no? con su grupo de gitanos y él trae la tecnología uno de los grandes avances de la tecnología que trae por ejemplo Melquiades es una lupa y gracias a una lupa ¿no? logra obtener por ejemplo fuego ¿no? con los rayos del sol y entonces bajo la concepción de bajo la concepción de José Arcadio ¿no? este decía lo siguiente ¿no? que si tuviese una lupa más grande le permitiría ganar guerras ¿no? ¿por qué? porque él pondría ahí ¿no? en dirección al sol y el reflejo hacia una embarcación o algo así y lo quemaría bueno no había no hay fallas es lógica ¿no? lógica debería ser así y así 100 años de soledad a propósito ellos van tendiendo descendencia y no tienen no tienen ningún hijo con cola de cerro hasta que finalmente ¿no? en la última de su vida si se da imagina si se da se da eh el nacimiento de un niño con cola de cerro y esto se debe justamente al último al último de los Buen Días estamos hablando de Aureliano Babilonia que tiene un romance con su tía mira imagínate con su tía con el sobrino ¿no? es Amaranta Úrsula Amaranta Úrsula y bueno lastimosamente lastimosamente Aureliano meterse o a relacionarse con la tía a relacionarse con la tía y producto de esa relación ¿verdad? y va a tener este hijo que lastimosamente va a tener una muerte triste una muerte muy desagradable ¿no? ¿por qué? porque este niño va a ser comido por hormigas ¿no? en la cual pues se pone fin a la descendencia de los Buendía ¿no? y el pueblo va a desaparecer ¿por qué? porque va a venir con vientos fuertes tipo huracanes ¿no? y se van a llevar a todo el pueblo ¿no? se van a llevar a todo el pueblo y bueno eso antes de que ocurriera imagínate que ya estaba escrito ya estaba escrito eso ya estaba predestinado ¿y dónde? en unos pergaminos que el gitano ¿ya? que este gitano este Melquiades le había dado a José Arcadio Buendía ¿ya? imagínate bueno que ya prácticamente es como si hubiese profetizado ¿no? una biblia sería esos pergaminos a propósito pareciera que Melquiades también fuera un ser pues digamos este simboliza ¿no? simboliza un ser mesiánico ¿no? ¿por qué? porque a pesar de que este supuestamente ya había muerto luego aparece nuevamente en vida ¿no? son cien años cien años de soledad ¿no? a ver ¿qué dice el comentario? nivel social es un gran cuadro de modo de ser del poblador del Caribe colombiano nivel histórico se representa diversos pasajes de historia colombiana nivel mítico bueno en este representa diversos pasajes de historia colombiana podría podría ser pues la guerra civil que había ¿no? dentro de las cuales también tenemos la de los bananeros ¿no? nivel mítico se incorporan mitos y se les considera como parte de la realidad bueno ese es lo característico justamente en esta nueva tendencia ¿no? que es lo real maravilloso nivel mítico se incorporan mitos y se les considera como parte de la realidad de ahí que el tiempo adquiere características típicas ese ambiente mítico se logra mediante el uso de la hipérbole ¿saben que ustedes la hipérbole es qué cosa? una figura literaria ¿no? una figura literaria que quiere decir exagera la exagera la exageración ¿ya? nivel psicológico el incesto bordea las relaciones de la familia buen día efectivamente las relaciones se daban entre familias ¿no? algo así como al principio ¿no? por ejemplo bajo la concepción cristiana ustedes saben que desde un principio estaba Adán y Eva ¿no? Adán y Eva y dentro de los cuales pues estos tuvieron hijos y lógico para poder multiplicar y todo ello ¿qué creen ustedes? ¿qué es lo que pasó? no es que vinieron hijos de otro lado ¿no? sino que se hubo que hubo relaciones entre familias ¿no? incluso ¿no? podría decirse que Adán no tan solamente pudo haber estado conmigo así su trabajo era el multiplicar y todo ello posiblemente ella estaba también con las hijas ¿no? o entre los hermanos ¿no? entonces eso se da ¿no? se puede deducir bajo la concepción también cristiana ¿ya? y aquí justamente en este pueblo de Macondo que estaba dejado y justamente de la familia pues se está dando ¿no? sino que esa maldición la maldición que un niño nacería después con cola de cerdo era el mayor temor ¿no? de ellos ¿no? pero que no se da solamente se da al final ¿no? al final ¿no? de los días ¿no? o de la de la existencia del pueblo de Macondo porque al venir ese ese torbellino ese ¿no? y llevarse a todo el pueblo es como si si se suscribe el apocalipsis y la desaparición completa de todo el pueblo no deja rastro de la existencia de ellos ¿no? muy bien ahora poesía hispanoamericana contemporánea a ver aquí bueno aquí estamos viendo aquí lo que corresponde es al vanguardismo ¿no? vanguardismo hispanoamericano acá tenemos a Pablo Neruda bueno ese es el seudónimo que él se da porque el verdadero nombre es Ricardo bueno es falta ¿no? Ricardo Eliezer Eliezer Nestalí Reyes Basualto ese es el nombre completo de Pablo Neruda ¿ya? Pablo Neruda poeta chileno segundo segundo premio Nobel de Chile segundo premio Nobel de Chile ¿ya? lo lo gana en el año de 1971 1971 lo gana ¿ya? si es el segundo ¿quién es el primer premio Nobel de Chile? ¿ya? a ver ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿quién es el primer premio Nobel de Chile? ¿quién a mis estimados? ¿quién es el primer no es el primer premio Nobel de ¿sigue? Mistral, Mistral claro pues Gabriela Mistral ¿no? Gabriela Mistral ¿no? Gabriela Mistral es el primer premio Nobel de Gabriela Mistral Gabriela Mistral Gabriela Mistral Gabriela Mistral Pablo Neruda gran exponente ¿no? se dice que él oculta su él él oculta su identidad ¿no? oculta su identidad porque bueno su su padre estaba en desacuerdo ¿no? con con los poetas de la época ¿no? estaba en contra de ellos les parecía demasiado bohemios o en todo caso ¿no? quizás este consideraría que quizás no tiene futuro y todo y no estaba a favor de ¿no? de los poetas más todavía tenemos un hijo que sea así ¿no? poeta y lo que hacía Ricardo de Lecernas Pelé Néstalí Reyes Basu Alto era pues participar de manera anónima en diversos juegos florales presentando este pseudón Pablo Merida grande sería su sorpresa hay una hay un una anécdota donde cuenta pues un día su padre estaba leyendo pues una revista donde un tal Pablo Neruda había ganado pues un premio ¿no? y este la expresión de él fue elogiador a este poeta ¿no? Pablo Neruda sin saber que estaba elogiando a su propio hijo ¿no? Pablo Neruda cuando escuchamos a Pablo Neruda rápidamente se nos viene a la mente el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada 20 poemas de amor y una canción desesperada ahora la 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 obra de de Neruda va a ser muy influyente no tan solamente para América Latina sino también para para el mundo entero para el mundo entero tanto así que uno de los que va a elogiar a Pablo Neruda esta destino es Gabo Gabo lo va a elogiar ¿no? y lo va a mencionar pues como un como uno de los poetas ¿no? más más representativos ¿no? ífonos ¿no? de la literatura pues universal ¿no? de todos los tiempos el poeta de todos los tiempos Pablo Neruda al gran elogio recibe por parte de de Gabo entonces y allí con la gran trascendencia que tuvo Pablo Neruda otro de sus de sus compatriotas también va a sobresalir que es Vicente Huidobro solo que va a ocurrir aquí algo algo extraño ¿no? para ser dos poetas chilenos que comparten la misma nacionalidad como que va va a haber mucha mucha indiferencia por parte de Lodo va a haber pleito ¿no? y lo que como dice ¿no? lo que a la gente le gusta ¿no? le gusta la polémica la polémica ¿no? entonces y allí ¿no? y la la gran división que hubo de estos dos grandes poetas chilenos Vicente Huidobro también si bien quizás no no alcanzó la fama de Neruda pero es el gran aportante del vanguardismo dado que Vicente Huidobro es creador del creacionismo creador del creacionismo entonces poeta poeta símbolo poeta símbolo ¿verdad? muy bien muy bien la Juan Pablo en los 20 poemas de amor y una conciencia necesaria 20 poemas de amor a ver ¿qué dice? tema el amor asociado a la lejanía y al fracaso de la comunicación vinculado al mundo de la naturaleza ya podría ser escribir los versos más tristes es que escribir por ejemplo la noche estrellada y finita en azules los astros a lo lejos ahora otros a ver a ver tema por ejemplo la melancolía la mujer como imagen de la naturaleza el paisaje social bueno es una referencia que se hace justamente a lo que el poeta pasa ¿no? y como considera en este caso a la dama sobre todo uno de los poemas cumbres de este poemario es el poema 15 y el poema 20 poema 15 y poema 20 el estilo emplea el verso libre ¿ya? presencia de elementos neorrománticos neorrománticos quiere decir nuevo neo nuevo ¿ya? neorromanticismo romanticismo romanticismo recuerda que romanticismo surge todavía a principios de bueno a fines a fines del siglo dieciocho y se desarrolla durante toda la primera mitad del siglo diecinueve ¿no? toda la mitad primera mitad del siglo dieciocho del siglo diecinueve ¿ya? así se desarrolla el romanticismo ahora ya estamos siglo veinte entonces neorromanticismo nuevo romanticismo o un romanticismo tardío podría también considerarlo de esa manera ¿no? también ¿no? ¿no? mi estimado me agrada que que participen ¿ya? ¿alguna pregunta hasta el momento chicos ¿alguna pregunta? ¿no? ¿continuamos? ¿sí? muy bien a ver tenemos tenemos aquí el empleo del verso libre presencia de elementos neorrománticos la naturaleza equivale a la mujer ¿verdad? hace una comparación bastante ¿no? hace esa comparación acá dice literatura literatura peruana increíble increíble rápido ¿no? literatura peruana ya la literatura peruana es heterogénea y pluricultural porque incorpora tanto la producción verbal en el lenguaje bueno en la lengua castellana como la conservancia de las lenguas aborígenes en especial en quecho literatura quecho y aquí tengo que aquí tengo que debatir ¿por qué? porque yo considero que no se debe llamar literatura quecho o sea encerrar ahí se debería llamar literatura prehispánica ¿ya? en algunos casos vas a vas a encontrarlo también bajo el título de literatura inca o literatura incaica ahora voy a dar mi punto de vista ¿por qué literatura quecho incaica no se debería llamar así ¿por qué? porque cuando uno habla de literatura incaica es lógico tan solamente va enfocado a la literatura desarrollada por los incas y ustedes saben que antes de la llegada de los españoles nosotros o aquí en todo caso aquí en Latinoamérica o en Hispanoamérica o en todo caso América no más América ¿ya? hubo diversas culturas ¿no? diversas culturas no tan solamente la inca ¿no? hubo diversas culturas ¿no? ahora cuando hablamos de la literatura quechua literatura quechua se enfoca tan solamente de aquellos quechua hablantes o aquellos que hablan quechua ustedes saben aquí también no tan solamente se habló el quechua sino se habló otros idiomas ¿no? es por eso que lo correcto para generalizar ¿no? para abarcar un todo debería llamarse literatura prehispánica ¿de acuerdo? muy bien continuamos ¿ya? en este caso pues San Marcos se llama acá literatura quechua en la literatura en la lengua quechua ¿ya? mira se dice acá lengua quechua y demás lenguas aborígenes se puede distinguir de manera general tres grandes prehispánica colonial y republicana ¿no? la literatura en la literatura lengua en la literatura en lengua quechua y demás lenguas aborígenes se puede distinguir de manera general ¿no? prehispánica colonial y republicana estos son ya épocas épocas tapas ya colonial cuando es lo colonial también algunos lo llaman en literatura de la conquista ¿ya? también tenlo en cuenta por si yo sé que hay muchos que investigan que después de acá no se conforman con lo que se les está brindando sino que están investigando entonces mi estimado mi estimada tienes que ir más allá entonces no tan solamente colonial recuerda sino también es 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 llamado conocido como literatura de la conquista ¿de acuerdo? muy bien y también acá tenemos la literatura republicana republicana ¿ya? republicana y cuando hablamos de de la literatura republicana y los consideran justamente la literatura costumbrista ¿no? y aquí tenemos los 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 la criollista y la anticriollista bueno continuo literatura quechua colonial dice a ver qué dice literatura quechua colonial los sacerdotes españoles escribieron oraciones y obras teatrales en quechua para dar a conocer la doctrina católica a la población nativa por otra parte por otra parte los campesinos indígenas siguieron cultivando sus tradiciones sus tradiciones formas de poesía oral y difundiendo sus relatos cínicos incorporando en ellos algunos elementos de la nueva cultura dominante española pero el fenómeno más interesante es el teatro quechua colonial bueno algo también que considerar que considerar cuando hablamos nosotros de de la literatura prehispánica hablamos por ejemplo de un género épico en la cual ahí se introduce el mito ¿no? el mito y también y también la leyenda mitos y leyendas después tenemos el género lírico en el género lírico encontramos ahí el aimorai el urpi el huancayataki que son diversos temas ¿no? que se da en el género lírico ahora en el género dramático en el género dramático ahí encontramos el famoso drama oyantai pero eso pertenece justamente a la literatura prehispánica ahora aquí mira aquí en el teatro quechua dice este teatro quechua colonial desde mediados del siglo diecisiete hasta la rebelión de Tupac Amaru según se escribe obras de teatro en lengua quechua siguiendo los modelos del teatro español del siglo de oro la obra dramática más conocida es del autor anónimo nos referimos al drama oyantai acá cabe recalcar lo siguiente no no está aquí tenemos que recalcar lo siguiente que hay tesis diferentes tesis una es la tesis indígena otra es la tesis española y otra es la tesis ecléctica tesis indígena tesis española y tesis ecléctica la tesis indígena afirma y considera lo siguiente que este drama oyantai fue creado en la época prehispánica antes de la llegada española y saben sus defensores ahí afirmando efectivamente que su sustento está en que está vitorio quechua sus protagonistas justamente son personajes quechua no es más no hay hay el nombre y todo ello de cada uno de ellos todos esos quechua entonces es por eso que consideran que fue creado antes de una llena de la tesis los españoles dicen que no la tesis española dice que no no esto fue creado después de la llegada de los españoles una de las características dado que dicha obra tiene las mismas características del teatro español está separado en actos hay un personaje gracioso efectivamente hay un personaje gracioso ¿qué es el personaje gracioso de oyantai? es piquichaki hay un personaje gracioso y sobre todo que tiene un final feliz también ah y se incorpora también hay unas palabras en español así ¿cuál es? ¿cuál es? cadena la palabra cadena eso afirmaría que oyantai fue compuesto en la época de la de la colón ¿ah? de la colón eso lo afirmaría dicen ellos ¿no? pero la tesis eclética que es la más quizás la más aceptada dice lo siguiente no 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 imposible imposible dice si bien sabemos que la oyantai está siendo representada en la época colonial y todo pero esto tiene una fusión dice esto fue compuesto en la época en la época incaica ¿ya? pero complementada complementada ¿ya? en la época colonial una complementada en la época colonial es por eso que ha habido una fusión ¿ya? una fusión ha habido ahí ¿ya? una fusión ¿ya? bueno están ahí es la más aceptada posiblemente posiblemente la la obra de oyantai en la época incaica haya terminado tan solamente cuando oyantai es desterrado ¿no? es desterrado por haber osado mirar fijarse en la hija del inca porque acuérdate bien que en aquellas épocas en aquellas épocas había discriminación ¿ah? discriminación de clase social el pueblo el pueblo o la gente del pueblo no podía mezclarse no podía mezclarse con la gente pues con la familia del inca ¿no? era imposible imposible y oyantai se había enamorado pues de la hija del inca ¿no? de la princesa Cusicoio y por supuesto el inca Pachacute jamás aceptaría eso entonces dicha obra debería haber terminado en el destierro de de oyantai en todo caso fue la condena a muerte de oyantai por haber osado fijarse en la hija del inca ¿no? pero aducen lo siguiente que fue complementado en la cual pues oyantai se refugia en tambo ¿no? y que es bueno es hoy actual oyantaitambo ¿no? es digamos la fortaleza de oyantaitambo ¿no? se había refugiado y que luego de ahí pues se habían sembrado grandes peleas ¿no? dentro de los cuales buscando buscando someter a oyantai porque oyantai cuando se va a él ustedes saben que el inca Pachacute tuvo enemigos ¿no? ¿quiénes eran sus enemigos del inca Pachacute? aquellos que habían sido sometidos efectivamente por Pachacute pues ¿no? y al ver a oyantai porque oyantai lo seguía una gran población ¿no? oyantai era general ¿ya? y estaba armando de todo el el antisuyo ¿no? y a oyantai le ponen la masca y pacha nombrándolo como inca ¿no? y entonces el interés de eso Pachacute no mandó a Rumiñahu y pues me acuerdo vencelo ¿quién va a vencer oyantai? nadie oyantai también pues estaba bien armado ¿no? oyantai que había tomado ¿no? como como su general a su gran amigo orco huaranca que hacía fue difícil de vencer oyantai ¿no? fue difícil es más ya pues el tiempo pasa ¿no? y bueno Pachacute ya muere también bueno sin haber logrado derrotar a oyantai y el que lo sucede es Tupac Yupanqui Tupac Yupanqui históricamente también contribuye ¿no? es un gran contribuidor para la expansión del territorio del poderoso inferio de Tahuantinsuyo ¿no? él es el que sigue la línea de su padre ¿no? porque está en que la expansión territorial se inicia con Pachacutec ¿no? entonces Tupac Yupanqui pues es aquel que va a someter a oyantai pero que le va a dar un perdón ¿no? le va a otorgar el perdón y es por eso que a Tupac Yupanqui lo consideran pues un un gobernante a diferencia de su padre ¿no? que era autoritario Tupac Yupanqui fue magnánimo ¿no? y bueno va a reconocer también a oyantai como un gran guerrero que su padre no tuvo reconocerlo porque oyantai le había traído varias victorias a Pachacutec y ahí se va a dar cuenta que efectivamente su hermana no estaba muerta ¿no? oyantai consideraba que Cusicuyur estaba muerta y todo y no estaba así sino había estado encerrada ¿no? en el Achawasi y ahí había dado a luz a Imasuma ¿no? y es Imasuma quien va a pedir ¿no? al Inca de que de que liberen de que liberen a su padre ¿no? a su madre y bueno Tupagipan que iba a reconocer había ese espectro porque así parecía que Cusicuyur está encerrado con los cabellos largos crecidos las uñas también creciendo las uñas así parecía de bruja y ahí lo reconoce bueno parecía un espectro Tupagipan que reconoce que es su hermana Ollantay reconoce que es el amor de su vida y ahí hay una reconciliación ¿no? entre hermanos y bueno Tupagipan que iba a permitir la unión entre Ollantay este plebeio como podríamos llamarlo así y su hermana ¿no? hija de de la realeza bueno ¿sabes? género dramático escrito en verso con predominio del octocílago y la rima consonante autor anónimo se especula que pudo ser el padre de Antonio Valdés ah sí bueno no es que se especuló se especuló no se creyó en un primer momento que era Antonio Valdés el autor pero no él fue tan solamente él él ¿el qué? el acuña de esos tiempos el copista el copista pues mis estimados el copista Antonio Valdés ¿ya? Antonio Valdés es el copista lengua original que ha hecho a composición probablemente a fines del siglo dieciocho ¿no? esto es una una hipótesis nada más como le digo ¿ya? probablemente probablemente bueno acá estamos entrando a crónicas y cuando entramos a crónicas ya estamos hablando justamente de la literatura colonial por la literatura de la conquista de la conquista y aquí cuando estamos hablando de crónicas lógico vamos a mencionar algunos cronistas ya cronistas y hacer referencia de que hubo tres tipos de cronistas hubo cronistas indígenas hubo cronistas españoles y también hubo cronistas mestizos ¿ya? mestizos porque acuérdate bien acuérdate bien mi estimado mi estimada acuérdate bien acuérdate bien mi estimado que los españoles a su llegada ellos se mezclan ellos se mezclan ellos van a tener ¿no? esta unión con las indígenas de acá cosa muy diferente lo que sucedió pues en el norte de América ¿no? los ingleses eran diferentes yo creo que si los ingleses hubiesen llegado acá nos hubiesen exterminado a todos ¿no? ellos si no se mezclaban en cambio los españoles los españoles tomaban ¿no? tomaban es más los españoles con autoridad con autoridad para cerrar vínculos tomaban a las a las hermanas ¿no? de los principales ¿ya? de los principales es más el mismo Francisco Pizarro tomó como mujer como esposa a la hermana de ¿no? a la hermana de mismo Patahualpa ¿no? y este uno de sus uno de sus hombres de confianza con alto rango tomó a una princesa a una princesa que se llamaba Chintuokyo ¿y quién fue Chintuokyo? que para bautizarse tuvo bueno para casarse tuvo que bautizarse y adoptó el nombre de Isabel ¿no? y finalmente llegó a llamarse Isabel Chintuokyo ¿ya? ¿quién fue ese hombre de confianza amigo de Francisco Pizarro ¿quién? fue Sebastián Garcilaso de la Vega y producto de esa unión nació el Inca Garcilaso de la Vega aunque él fue bautizado y llamado como Gómez Suárez de Figueroa ¿ya? Gómez Suárez de Figueroa así lo llamó por ejemplo lo llamó de Baten Garcilado la Vega o Baten Garcilado pues en aquellos tiempos aquella época al parecer uno ¿no? escribía ¿no? compartido se ve con lo que corresponde al nacimiento ¿no? el nombre que que creía ¿no? que podría ponerlo ¿no? y pone Gómez Suárez de Figueroa en honor pues a la a la familia a los tíos ¿no? de Sebastián Garcilaso de la Vega ¿ya? ahora el Inca Garcilaso de la Vega es considerado es considerado por muchos ¿ya? como como el primer mestizo de América ¿ya? el primer mestizo de América otros lo consideran pues que representa el primer peruano ¿no? el primer peruano ¿por qué? porque bueno de cierto modo no creo que haya sido el primero ¿no? yo creo que haya han habido más pero ustedes saben siempre ¿qué es lo que manda? ¿qué es lo que manda? el poder la plata ¿no? y hubo bueno el padre del Inca Garcilaso de la Vega no era cualquiera pues ¿no? en general entonces tenía tenía de cierto modo ¿no? de cierto modo tenía pues gran influencia ¿no? y por eso a él lo consideran como el primer peruano ¿no? ya pues pues mezcla ambos mundos ¿no? como por ejemplo como por ejemplo lleva por sus venas la sangre española y la sangre ¿no? la clasinista o la clasinicaica ¿ya? ahora si eres considerado el primer mestizo de América ¿quién es considerado la primera mestiza de América? a ver ¿me respondes? ah con eso tienes ingreso directo ahí ya te hay una vacante ahí para la Secretaría Nacional María de la Marte ¿no? ingresa directamente vamos yo sé que a tu profesor de historia del Perú de historia del Perú te ha dicho ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? y Jordan me dice profesor es la hija de Quintarro y la respuesta es correcta mi estimado Jordan ¿y cómo se llamaba esa hija mi estimado? Francisca dice Francisca y efectivamente efectivamente Francisca se llamó Francisco Francisca Panchita Panchita ¿ya? Francisca ella fue la primera mestiza del Perú y el Inca Garcilaso de la Vega el primer mestizo de la Vega obra obra de obra del Inca Garcilaso de la Vega traducción de los diálogos de amor ¿ya? la genealogía de Garci Pérez de Vargas ahora esta obra la genealogía de Garci Pérez de Vargas aquí justamente habla de ¿no? de su linaje del Inca Garcilaso de la Vega y aquí hace una referencia de que efectivamente ¿no? él tiene familiaridad con un poeta un famoso poeta español llamado ¿cómo? como Garcilaso de la Vega mi estimado Garcilaso de la Vega ¿tienes un griego? sí Garcilaso de la Vega este poeta español más conocido como el Petrarca español él llega a ser su tío ¿ya? tío viene a ser ¿no? ¿tío? 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 ¿tío abuelo? algo así que viene a ser familia con su padre me parece que era el tío de su padre ¿no? ¿tío? ¿no? a ver está su obra cumbre efectivamente son los comentarios reales de los Incas aunque tiene dos partes ¿no? dos partes la primera parte la abre los comentarios de los Incas primera parte la segunda parte lo llaman también comentarios reales de los Incas segunda parte o también conocido como historia general del Tero ¿ya? historia general del Tero ¿no? ¿no? definitivamente mencionado hasta la primera parte publicada en Lisboa en 1609 y la segunda parte se publicó con el título de Tero en Córdoba en 1617 ¿ya? en 1617 Profe pero ¿cómo? ¿está publicado en 1617 y si el Inca García se le había murido en 1616? ¿sí? es verdad solo que esta segunda parte fue publicada póstumamente cuando se publica cuando se publica después de que se mueve se le llama publicación póstuma ya póstuma quiere decir que ha sido publicado después de la de la muerte después de la muerte de el autor ¿ya? pero no se le quita pues digamos el reconocimiento ¿no? el reconocimiento ¿no? ahora tenemos aquí la invitación primera parte segunda parte la primera parte mis estimados hace una referencia clara justamente que las costumbres es más que las costumbres de los Incas ¿no? de cómo vivieron es más el proceso de de conquista ¿no? de cómo eran los Incas entonces la segunda parte habla justamente un poco acerca de de cómo los españoles llegaron a conquistar a los Incas y sobre todo las guerras civiles que hubo entre ellos ¿no? ustedes saben que hubo guerras civiles entre los propios españoles ¿no? ¿por qué? por las ansias de poder por las ansias de riqueza de lo que tenía lo que daba pues el Perú Perú es un país muy rico ¿no? oro en abundancia entonces estos sí querían plata plata y la más clásica la más reconocida justamente es la de pisaristas y almaristas ¿no? si hubo grandes guerras ¿no? en este español bueno vamos vamos a vamos a vamos calculando bien el tiempo a ver la número uno alumbre alumbre de alumbre Luzbel de Pedro alumbre como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración mal doble estar de la luz en la sombra de la sombra en la luz alumbra alumbre de alumbre Luzbel de pedadumbre sobre la podredumbre alumbra alumbre de pedadumbre sobre la podredumbre Luzbel de pedadumbre a ver Miguel Ángel de Asturias Miguel Ángel de Asturias da inicio a su novela El Señor Presidente ¿no? con el párrafo precedente que caracteriza ¿qué es característica de la nueva narrativa espanolicana utiliza? ¿no? la B ya por ahí me dice el profesor ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? la D la D de dedo ya ¿alguien más? ¿alguien más quiere dar respuesta? la D por ahí hay un apoyo un apoyo moral no sé un apoyo moral la D ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? Bien ¿cuál es la respuesta? si nos o no lo ¿Nadie más? A ver, empleo del realismo mágico, el empleo del monólogo interior, la transculturación narrativa, el experimentalismo lingüístico, la cultura del orden cronológico. Alumbra, 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 luz, red de piedra, alumbra. ¿Cómo asumido de oídas persistía el rumor de las campanas de la razón? Maldobletar de la luz en la sombra, y la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre. Luz, red de piedra, alumbra. La arpa, mis estimados, experimentando el experimentalismo lingüístico. Efectivamente, a mundo de la. Muy bien, mis estimados, ¿verdad? Sí. Y a la dos. Y a la dos. Gracias. Gracias. Bueno, en el caso de letras, ya simple calculen dos minutos, porque ese es el tiempo que deben tener para desarrollar simples letras. Y necesitan un poco más de tiempo para desarrollar números. Gracias. 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 ¿Qué dice? Lea el siguiente párrafo de la novela Cien Años de Soledad de Gavir García Márquez y señale la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Qué dice? La afirmación correcta. Ahora, cuando te dice así, cuando te haces este tipo de preguntas que te está diciendo, básicamente vas a hacer la afirmación. Aquí no te está pidiendo nada de interpretación a la afirmación. Dice, eran gitanos nuevos, cuyos bailes y música sembraron en las calles un pánico y alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas y las gallinas que ponían un centenar de huevos de oro. Las gallinas que ponían un centenar de huevos de oro. De oro. Centenar de huevos de oro. A ver, ¿qué me interesa? Al son de la pandereza y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento. A mono amaestrado que adivinaba el pensamiento. ¿Ya? Y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre. Y el aparato para olvidar los malos recuerdos. Y el emplasto para perder el tiempo. Y un millar de invenciones más, tan ingeniosas e insólitas, que José Arcai Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todo. Imagínense. Imagínense. A ver. ¿Cuáles son nuestras opciones? Nuestras opciones son las siguientes. Describe la formación de un pueblo macondo ubicado en el Caribe. Está diciendo, ¿sabes qué? En Caribe está el pueblo macono. ¿No está ubicano? No. Presenta un cuadro completo de la sociedad andina colombiana. A ver, romances italianos son de... No, tampoco. Emplea el realismo mágico por medio de hipérbole o exageración. A ver. Cuyo baile y música sembraron en las calles un pánico de Alborotaria, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romances italianos. Oye, señores. Este dice que tenía loros pintados de todos los colores, de todos los colores, no un solo color, los colores de colores. No, de todos los colores que recitaban en masa romances italianos. Eran bravos esos loros, ¿verdad? Ahora, gallinas que ponían un centenar de huevos de oro al son de la pandereta. O sea, la pandereta se toca, se está tocando, ponen su huevito de oro. Otra vez, ponen su huevito. El mono amaestrado que adivinaba el pensamiento. Jóvenes, ¿ustedes creen que esto sucedía así? ¿O qué cosa creen que es? Está exagerando. ¿No creen que está exagerando? Y la máquina de múltiplo que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre. Pegar botones y bajar la fiebre. ¿Ya? Y el aparato para olvidar los malos recuerdos. Y el emplasto para perder el tiempo. ¿Y un millar de invenciones más? ¿Tan que no es que es un invención? ¿Mi estimado? Esta es la respuesta, pues. No, no se necesita realizar más. Emplea realismo mágico, ¿sí? Por medio de hipérbole o exageración. Está exagerándose. Una figura hipérbole. Otra vez, ¿relata diversos episodios históricos que vive la familia? No. ¿Narra la modernización de Macondo con el ingreso de tecnología? ¿No? Un millar de invenciones más tan ingenieros y sólidos que José Coro. Hubiera querido inventar. Él quería inventar. No es que está ahí, ingresó la tecnología. La C, chicos, la C. Vamos con la 3. Vamos, reivindiquen. Se reivindiquen, se mis estimados. Vamos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Gracias. 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 ¿Tienen respuestas, chicos? ¡Hola! Vamos jóvenes, Sin Miedo al Éxito. Sin Miedo al Éxito. No? ¿La C? Ya, por ahí me dice la C, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Si bien sabemos que Pablo Neruda pertenece al vanguardismo, sí, él pertenece al vanguardismo, pero él tiene diferentes periodos, ¿ya? Por ejemplo, la obra, el poema, 20 poemas de Moris, una canción desesperada, está ubicado dentro de su periodo de iniciación. ¿Ya? Iniciación. ¿Ya? Lo que pasa es que acá está hablando del periodo, ¿no? Periodo. No, no hay periodo de iniciación, ¿no? Tiene... ¿Cómo es, no? Mira, este apenas está empezando y ya, como que le... Tiene buen inicio, ¿no? Ese libro es el más fundamental de todos, ¿no? Bueno, en realidad tiene que con crepusculario, ¿no? Pero este sistema se lo sabe. Pero pertenece a su periodo de iniciación. ¿Algunos poemas emplean el denominado verso libre? ¿Verso libre? Sí, ¿verdad? Sí, verso libre, sí. Falso verdadero. Ahora hay un falso verdadero, ¿por qué? Sabemos que es la... Ah, ya. Desde ya no, ya sabemos. No, no hay otro que empiece con un falso verdadero. ¿El poemario presenta una influencia neoromántica, por supuesto, o qué es así? ¿Y la obra evidencia la presencia del simbolismo? Evidencia la presencia del simbolismo? No, falso. Falso, falso. Más que nada sería modernismo, ¿no? Modernismo. Ya. Cuatro. Este es análisis, ¿verdad? Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En los siguientes versos del poema... Versos del poema cinco de veinte, poemas de amor y una canción desesperada, se aprecia la influencia a través de la... Ah, mira. Para que tú me oigas mis palabras, se adelgazan a veces como las joyas de los lápidos de los lápidos de los lápidos. Voy a arcas, cabelera. Para tus manos suaves como las uvas, y las miro lejadas. Mis palabras, más que mías, son tú. Van trepando en mi viejo dolor como las piedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriente. Esta es esta fase y mi estimado, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias. ¿Cuál es la respuesta, jóvenes? La B. ¿La cuál? La B. D. Neoromántica. Efectivamente, pues mi estimada, mi estimada. Neoromántica, influencia neoromántica. Ya sabes de la naturaleza que expresan los sentimientos del poeta. Sabemos que es bastante referencia, una comparación siempre de la mujer, la dama con la naturaleza. Efectivamente. Muy bien. Ya, esta de acá. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto se dice? Un poquito, un poquito, se acaba el tiempo. La última, la última. Lo demás queda como tarea. Vamos a ver. Bueno, en relación a Ollantay, marque la alternativa que contienen las afirmaciones correctas. ¿Es una producción de teatro quechua colonial? Según, bueno, según lo que estaba en la teoría, ¿no? Que nosotros estábamos dando algunas pautas, algunas diferencias, también es bueno saberlo. ¿Es una producción del teatro quechua colonial? ¿Verdadero o falso? Claro, pues, verdadero. Uno. ¿Hay uno? Mira, está fácil, te lo han puesto fácil, ¿eh? Uno. Uno. Seguye. Después no hay nada más uno, ¿sabes? Seguye. La cuatro. ¿Rumiñago es el personaje gracioso? ¿Es una producción de teatro? Sí, ¿verdad? No. Rumiñago no es. Rumiñago era el general de... De... De Pachaputec. El personaje gracioso es Piquichaki. ¿Acuerdas de bien? Ah, Piquichaki. ¿Ya? Entonces este es falso, que es falso. Este no es... Este es imposible. Entonces sería esta, pues. ¿La versión original de Vivir en Cuatro Actos? No. La versión original de Vivir en Cuatro Actos. Está ahí. Exacto. ¿Sigue modelo del teatro español del siglo? Sí, sigue modelo del teatro. Es por eso que afirmaban que... Bueno, los defensores, ¿no? Los que defendían la tecnicia española, que no antes había sido producido durante la etapa. A ver, tengo un minuto. Sobró. Hacemos una, 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 unita más. A ver. La está ahí. Pachacuti. 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 Ollanta, tú eres una runa. Quédate en tu lugar. Mira sin más lo que ha sido. Muy alto. Quieres llegar. ¿Ah? ¿Ahí va? En relación a fragmentos interior de Vivir en Time, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. que contiene la afirmación exacta? ¿Ahí va a pasar eso? Gracias. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A dice, en relación al fragmento anterior de Ollanta, en relación a este fragmento, nada más, a este de acá, es más, te lo ha traducido, no te cuesta decir el quechua, te lo ha traducido, dice, Marte la alternativa que contiene la afirmación correcta. Dice, ¿qué le está diciendo? Pachacutes, ¿qué le está diciendo? Ollanta, tú eres un bruna, quédate en tu lugar, mira sin más lo que has sido, muy alto quieres llegar. A ver, el Inca exhorta al protagonista a no moverse de su gobierno en el Antisodio. Si bien, efectivamente, Ollanta era general del Antisodio, ¿pero le está diciendo eso? Ollanta, o Inca, Pachacute, le recuerda a Ollanta que él no pertenece a la nobleza. La está diciendo que no pertenece a la nobleza. Quédate en tu lugar, quédate al linaje que tú, que tú perteneces, tú, ¿qué haces tú? ¿Qué haces mirando? ¿Qué haces queriendo ascender muy alto? Ollanta, ¿qué te fijas de mí? ¿Qué está loco? ¿Qué está loco? Le está encarando, ¿no? Que no son de condiciones sociales diferentes. Bueno, jóvenes, si nos quedamos aquí, mis estimados, ya tienes solamente dos, dos para que descarice, ¿ya? Bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos, nos vemos la próxima semana a la misma.